Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, una derrama económica 255 millones de pesos dejaron los vacacionistas en Hermosillo, durante la recién terminada Semana Santa. Eduardo Lemen Meyer González, titular de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico de Hermosillo, precisó que esa fue la derrama que se generó tanto en Bahía de Quino y otras playas del municipio, la zona rural oriente y el casco urbano. Desglosó que en Bahía de Quino y las otras playas, se registró una afluencia de 81.632 visitantes, generando una derrama de 91 millones de pesos. Mientras que en la ciudad dijo, se tuvo una cobertura del 38% de las 4.850 habitaciones que hay, quienes subrayó, generaron una derrama de 150 millones de pesos. Para la zona oriente de Hermosillo, comentó, se generaron 13 millones 400 mil pesos, expbbjabr, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721x. Resultados de la encuesta.